Yo lo siento ya, algo pasará, las cosas cambiarán He pasado por buenas y malas, esta vez no es así Ya finalmente he tomado el control y yo sé que decidiré yo Sé que es verdad que esta es mi realidad, solo tengo que creer Haz ese cambio ya, esto es lo único que quiero, escúchame Haz ese cambio ya, yo ya por fin me entendí Lo que hay que hacer y yo no pararé Esté donde esté ahora, hago para proceder Haz ese cambio ya, y nada será igual Está claro ya, estoy segura, tengo lo que hace falta Esto es el comienzo de algo nuevo y voy hasta el final Ya finalmente he tomado el control y yo sé que decidiré yo Sé que es verdad que esta es mi realidad, solo tengo que creer Haz ese cambio ya, esto es lo único que quiero, escúchame Haz ese cambio ya, yo ya por fin me entendí Lo que hay que hacer y yo no pararé Esté donde esté ahora, hago para proceder Haz ese cambio ya, y nada será igual ¡Gracias! 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 Gracias.